Ok, continuamos con estas críticas algo express, o sea, no tan express, más esta, que va a tener algunos spoilers, pero primero vamos a la sección como mini opinión, porque ya no voy a explicar tanto porque ya se estrenó, y porque ya va casi tres semanas, así que, a lo mejor hablar un poquito más de spoilers, pero Knife's Up, dirigida y escrita por Rian Johnson, trata sobre, de que el monarca, lo vamos a decir así, o sea, el abuelo de la familia, pues es asesinado, bueno, cometió suicidio, pero el detectivo y la policía dicen que no fue un suicidio, que alguien lo va a matar porque todos se miran muy sospechosos, Desde Chris Evans, desde Ana de Armas, desde, Jamie Lee Curtis, o sea, no tengo nada aquí para ver los nombres ni nada, y pues así, by the way, by the way, ok, esa es la sinopsis, todos sabemos que Rian Johnson, Rian Johnson le encanta agarrar conceptos que están muy explotados, Y le da su, como se dice, le da su, su sazón, o sea, hace protis, 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 que lo vimos en Looper, que Looper es una joya, lo vimos en The Last Jedi, la segunda mejor película de Star Wars, para mí, voy a tener que ser una, defendiendo The Last Jedi, Porque la, si, si miren mi, mi opinión, técnicamente es una mini opinión, o sea, directo y ya, vámonos, y pues aquí, pues, seamos sinceros, lo expliqué en el misterio últimamente, y de asesinatos, ha sido la misma, es la misma fórmula, pero la gente lo gusta, y el último ejemplo antes de esta era, Morán de Orient Express, Asesinato en el, en el, en el, en medio, Expresso Oriente, no sé como le llamaron en, en español, perdón, que a mí en lo personal me gustó, pero en sí, dentro de, la origin, la primera actuación, de, expectativas, del uso del cast, y todo eso, no me gustó, o sea, se me hizo mediocre, lo que rascate lo visual, y, Este wey que hace el detective Pero aquí en Ives Up La verdad es una puta Joya del género Es la película que Va a rehabilitar Rehabilitar Revivir Al género De misterio No sé cómo le dicen Porque la verdad es que Raya Johnson rompe Todos los estereotipos Los clichés, bueno no todos Del género de misterio Sabe cómo utilizar muy bien los plot twists No son plot twists estúpidos De hecho creo que los primeros 20, 25 No lo conté muy bien Hay un plot twist que revela El asesino Que tú te quedas con que era de Ay Johnson estás bien pendejo Que no sé qué ¿Por qué lo revelas ahorita? Miras la escena y te quedas Ay la mierda, no mames Luego miras lo que pasa después Los otros plot twists Y te quedas Lleguas a tu madre Pero no sé La forma de las fanáticas Estaba Eso chinga tu madre Muy bueno La verdad Son un chinga tu madre Moments No como en de las Jedi Porque ahí sí fueron Bien cabrones Pero aquí es un chinga tu madre Porque dice Ah aquí va Pero luego No, luego aquí Y luego regresamos Algo Cosa así Esto lo hace un genio La verdad Lo hace un genio O sea Un tipo muy clavado Que es Kenny Blackburn Con la de El Express Y todo eso es lo que dije Y Ryan Johnson Que también es un fanático De aquí Dice que Se basó en las novelas De Agatha Christie Y de la película Que de hecho Sí se nota bastante Se nota que El tipo es un genio O sea Hay gente que se enojó Porque no tiene Niña niña fórmula Porque están bien pendejos Pero aquí Lo hace de maravilla La verdad es que Es muy divertida Es muy entretenida Tiene muy Muy buena comedia O sea Tiene muy buena comedia No es como De las chidas De que si hay Chistes Chistes Que yo me reí Hasta la madre Pero cómo es ese Pero aquí es como que Sabe cómo hacer Suspenso Comedia Misterio Sabe guardar muy bien Todas las sorpresas Y luego pues Tienes un cast De lujo Que siempre cuando miramos Ese tipo de cast Dicimos Ahora la película Va a ser mediocre El asesino De la expresión Oriente O cosas así Pero no Aquí no O sea Se los juro Creo que Esta película Va a tener Varios dominiciones Al Oscar Bueno ya la están Dominando La están poniendo De las 10 mejores películas Del año Pero la están dominando Por guión Por director Por actriz Por actuar Reparto Creo Y otras De producción Pero la verdad Es que todo Lo hacen muy bien O sea Ana de armas Que Ana de armas Me encanta Esta muy guapa Pero es una Muy buena actriz De lo que he visto Últimamente Aunque también Haya salido En películas malas Pero aquí Me sorprendió Demasiado O sea Se roba La película No puedo creer De que De que le tocó Un protagónico Porque ella Va a salir Pero no va a salir Tanto Va a salir Como que Un secundario Y luego La familia Va a ser El principal La historia Quiere en ella Y es buenísima La interpretación De ella Que merece Una nominación Al Oscar Los momentos Sentimentales Los momentos Divertidos Los momentos De persecución O lo que sea Ya la compras Y es increíble Dije No mames Ana de armas ¿Qué pedo? ¿Por qué no sales En películas así? Esta es la película Que le va a abrir Bueno Pero Esta va a ser La película Que ahora sí Contra la nueva Va a abrir más Ana de armas Y toda la gente Va a decir Quiero verla Los estudios No la necesitamos Aunque sea Con lo del Políticamente correcto Latín Entonces Es muy buena actriz Así que Agárralo Funciona aquí 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 ¿Por qué no la vamos a agarrar? Luego Daniel Kree Con el detective Hijo de su puta Me reí demasiado O sea No es tan No es un comediante Por los momentos Que tiene Para hacer chistes Son buenísimos Me reí como nunca Estaba con mi amigo Que me estaba riendo Dije Daniel Kree Haciendo chistes Muy buenos Pero cuando es detective La rompe este wey La verdad No me nació A este wey Aunque pasó Muy complicado Porque los Los actores Los actores Si lo hicieron Ahora En 2019 Chris Evans La verdad Es que Muy bueno La verdad Si tenía miedo De Chris Evans Era de todos Que dice Este wey Pero muy bien La verdad Si me divertí Tiene unas cosas Muy perras Con él Y no mames Ya el demás Tony Colette Excelente Jimmy Lee Jimmy Lee Curtis Excelente Michael Shannon Excelente Los niños Excelentes Aunque Ahorita Habla del niño De la tecnología Y el esposo De que hace O sea El wey Que hace El esposo De Jimmy Lee Curtis Excelente O sea Hasta el abuelo No mames Tomé Merecería una Dominación De los que Todos Son excelentes En esta película La cinematografía Está muy Muy bien llevada La verdad Es que si Lo miraría Dominado A varios premios No creo que los que Porque los que Este año También se estuvo Acabar la cinematografía Pero si Lo dominan Muy bien La producción Está muy bien Llevada O sea Todas las cosas De la mansión Todas las cosas Que tienen Los libros El tamaño Y todo así Excelente La ropa Pues no mames Son ricos Necesitan tener Cosas muy buenas Y luego también ¿Cómo se dice? El score Papá No mames Está muy chingón La única cosa Mala que tengo Es con un niño Es lo que voy a decir O sea Bueno Y si Y si te gusta Que tenga la misma fórmula La vas a odiar esta Rene Johnson Tiene sus haters A la vez Estén la papá Pero o sea El niño Actúa muy bien Y si Tiene un peso La verdad En algunas cosas Algo Que van a ver Algo De un video Pero ahí nomás Y algo Bueno Y otra cosa Pero no voy a revelar Esa Pero ahí nomás No se me hace Como que lo aprovecharon Tanto Para el actor Que es Es el muchacho Que hace De Bill El capítulo 1 Y el capítulo 2 La versión joven O sea Si me hubiera gustado Que Rene Johnson Jugara un poquito Más con él Por el tipo De personaje Que tiene O sea Que el mensaje Queda claro Los mensajes De la película Queda muy claro Que es lo que me gusta De esta película Que luego Así por ahí De que no se siente La típica Conversación Aquí se siente Que hay un peso Social Y todo Así que eso Me encantó Pero En este El personaje Del niño En este O sea Hubiera mejor A Rene Johnson Por eso no puedo Ponerle mi top 3 El año Posiblemente Top 7 Va a estar O sea Vamos Ahorita En el patesis Vamos a hacer top 10 A ver No no Top 20 Porque no quiero Dejar varias películas Ahí tiradas Pero Regresando Cerro paréntesis Knaps out O entre navajas Y secretas En español Está bien Es una de las Mejores películas Del año Va a estar dominada Al Oscar El guión Tal vez director Ana de armas Obligadísima Y ya Cuestiones de producción Si quieren Y mejor Procuradamente Hay que estar dominada La verdad es que Si Si no llegue tarde Si la querían ver Y querían esperar Hasta que Que a lo mejor Nadie quiere Nadie me esperaba Dicen Ricardo Lo voy a ver Y vale Y si Le están esperando Esta opinión Vayan a verla Apoyen a Ryan Johnson Hay que decir Este güey Si tiene talento Estos si son De los lectores Que necesitamos ver Más de seguido Y yo le doy Un 10 de 10 Ya saben que Los 10 de 10 No son Tienen varias Cuestiones personales Y críticas Aquí es un poco El 10 de 10 Más personal Así que No tengo Se llama 9.6 ¿Sí? 10 Ok Vamos con Spoilers Muchachos Spoilers Spoilers Que termina Siendo O sea Si se suicidó El abuelo Pero a la vez No se suicidó Porque o sea No dicen que Nadie lo mató Por accidente Cuando estaban Jugando Chess Y todo eso Se confundió De una medicina Que él tenía Con una droga Y por accidente Le inyectó demasiado Y pues le quería llamar El doctor Ah esa escena De Ana de Armas Puta Me casi lloraba No lloré En esta película Y pues ¿Cómo se dice? Y Y le quiere Quiere llamar En emergencia Pero el abuelo Dice No, 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 no Tú no te preocupes Porque Ana de Armas Es como una Enfermera Si no sabían Si no Bueno no lo mencionan Así que Es una enfermera Dice No, no, no No pasa nada Tú Tú ve a hacer esto Este plan Para Para disimular De que fue un suicidio mío Y todo esto Y luego Le dice No, es que no No lo puedo hacer Se sale Y luego vuelve a entrar Del cuarto Y así El abuelo Se corta el cuello Y hace armas Tiene que ser plan Y todo así Pero luego Más tarde ¿Qué vamos a hablar Solo del plot twist? Porque ya Está tardando mucho Y quiero grabar otra cosa Lo de Marriage Story O El camino Y pues ¿Cómo se dice? Ya después de ahí Nos damos cuenta Que el detective Estaba comentando Muchos puntos 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 ¿Qué me gustó? O sea Tiene mucho sentido Que Ana de Armas El personaje Ana de Armas Creo que Creo que es Margarita No recu... Bueno, Marta Marta Tiene toda la custodia Del señor O sea Toda Que es algo Que me gustó Un montón Porque dije Esta tipa Se rompe en la madre Esta tipa Cuida todo Lo cuida Lo quiere Y la familia Lo mira Pocas veces Y se mira Que varias veces Por el dinero Por... ¿Cómo se dice? Falta de amor O por cuestiones así Ya sabes De los libros Y todo eso Y dije Ana de Armas No te pidió eso Nada Y Ana de Armas Es una mejor vida Porque mira la vida De ella El personaje Ana de Armas Marta La bella Ana de Armas Porque Puta madre No mames Y pues ¿Cómo se dice? Y se lo da Y toda la familia Se fue loco Y yo dije Cabrones Ella hizo todo esto Por él Y ustedes llegaron De último minuto Se pasen de verga Por favor Y pues A la verga Y se me quedó La materia Ok Ok Rápido Rápido Y pues ya El detective Así rápidamente Se da cuenta De que no Ella no fue Que la mató Fue Ramson El personaje De Chris Evans Por el odio Que tenía Y el Y el Cae en las etiquetas De la medicina Con la droga Y eso es algo Que me gustó mucho O sea De hecho La adiviné Lo terminaba Desivinando La verdad O sea Técnicamente Me están diciendo De que Técnicamente No fue culpa De los dos Sino que El abuelo Si se suicidó Que si me dio Algo de risa No No por eso Sino como que A la verga Y así que Técnicamente El abuelo Se suicidó Pero Ana de armas No mames O sea La ternura Que dio esa escena Cuando está llorando Y todo eso Porque piensa Que es su culpa Y ya después Ahí pues Ramsey Dice Ah pues No sé Y por accidente La van a bajear Con uno de los Que están En el estante De cuchillos En la En la silla Del Del abuelo Y así Dala Puyo No 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 Y al final Son de plástico Y yo me Estaba De juguete Y yo me estaba Riendo un montón Todas las horas Estaba riendo un montón Que no eran bastantes La verdad Pero no mames Dije Este es un gran plot La gente lo va a Debería Pero me vale ver La verdad Y pues ya al final Se queda con la casa Y tal Y me gustó De que La señora El personaje De Jimmy Lee Si supo de que Su esposo Le era infiel La verdad Es que si me gustó Un montón Se merece Respecto a ella Luego también Me gustó De que Hasta dentro De todo eso De que el personaje De Catherine El de Es muy buena banda La verdad O sea Que era lo mejor Para Marta Pero a la vez Está presionada Por la familia Y la verdad Es que me gustó mucho Y yo Dentro de lo demás Que puedo hablar A lo de la abuela Me dio un montón De risa Toda la que Lo ha pasado La abuela Me dio un montón De risa Y un dato curioso El que está Dividiendo Lo de la custodia De las propiedades Es el wey Que hace John Así que ella Tiene una muy buena Relación con Ryan Johnson Porque supuestamente La próxima Que Ryan Johnson Va a volver Y va a ser Uno de los Secundarios Así que Muy bien Muy buena Revisación Así que Voy a ir por el cargador Y vamos a criticar La última Porque ya me nacen Las cuatro Bye